Bien gente, perdón por la tardanza chicos, lo que pasa estoy poquito enfermito y bueno estoy con la gripe Estoy con la gripe y bueno Pero ya me estoy mejorando, me estoy recuperando Bueno ya estoy recuperando de la gripe Voy a descansar unos minutos chicos Cuando terminamos el gran final del juego de Resident Evil 4 Bueno, listo, vamos Ya estamos en gran final del juego, ok Cuando me recupere de la gripe de repente voy a hacer el directo de Resident Evil 4 En modo profesional, ok, ahí quiero conseguir la PRL y ya está Vamos Ya estamos en el final Ah su madre Y de aquí voy a descansar chicos para poder ahí Ok Ah me lo he mirado Ok Tengo la idea Tengo la idea A ver Tengo la idea, espérate, espérate Si 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 podemos, vamos Ven Algo no anda bien Ashley, espera aquí Bueno Hmm ¿Y el chiste? Las películas de Hollywood Oh, señor Kennedy Usted me agrada Como agradecimiento Déjeme despertarlo del mundo del cliché Ada, retrocede Ok Estamos listos Lookeado, ok Ahí está Listo Así Ok No hay problema Ok Aquí estoy Es por Luis Cera Es por Mike Ok No hay problema No hay problema A darle con todo Eh Ok Bien Perfecto. Ahí estás, por mis amigos, por mis soldados caídos. Menos mal vez que ve. Perfecto. Ok, Ada. Es por Luis Serra, es por Mike y es por toda persona que ha infectado. Dale con todo, dale con todo. Ok, tengo una granada, perfecto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ok, y acá. Copeta. Copeta. Oh, ok. Aquí hay espacio para. Vamos a hacer esto. Todo esto, rapidísimo. Ok, espera, espera. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ajustar esto Perfecto Vamos a ver A darle con todo Es por mis amigos caídos Hasta morir Rattler Ok, vamos allá Así tiene que ser Voy por acá Perfecto ¡Cadam! ¡Flex! ¡Flex! Bien Listo, muerto Es por Luis Cera Y también a Mike Te lo mereces Zattler Lo siento Leon Entrégamelo Eida Tú sabes lo que es Hacemos Hacemos Bueno Hicieron un buen trabajo Y estudios No temas Está en buenas manos ¡Eida! Me tengo que ir Si fuera tú Haría lo mismo que yo Ten Tómalo Tendrán que moverse Nos vemos Genial Ah sí, vámonos Vamos a recuperarnos Como siempre Recargar la bala Vamos Muy bien Ahora hacemos escapar De la isla Y nos vamos Bueno a la isla Digo Ya lo sabía Leon Debemos salir de la isla Explotar en cualquier momento ¿Qué va aquí? Bien, vámonos Bien, vámonos Venga Venga, vamos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Sujétate, linda Venga, vámonos Hola, te acercas No sé, sujetate Ok, vámonos Oh, sí Uh, sí, dale con todo Resident Evil 4 Ah, ma, hicimos bien, hicimos bien Listo Misión cumplida Hay que ir a casa Suena a una gran idea Misión cumplida No, Leon Todavía debo llevarte a casa Final, este es el final ¿Sabes? Después de llevarme a casa Podríamos tener horas extras Lucy Ya sabía la respuesta, pero no perdía nada intentándolo hacer ¿Quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? Vamos, cuéntame Es una parte de mí que no puedo olvidar Dejemos un buen Me imagino que a la one, ¿verdad? Jajajajaja Y se acabó Se acabó Se acabó Resident Evil 4 Se acabó En modo fácil Resident Evil 4 Bien chicos, ese es todo el video de hoy Gracias por ver el video No sabía dejar sus likes Ya se terminó Resident Evil 4 En modo fácil Ahora el último El último así Al Resident Evil 4 en canal Sería en modo profesional ¿Ok? Estamos avanzando en modo profesional Estamos en el castillo Sí, estamos en el castillo Y bueno Ahí está, se acabó Hicimos buenos gameplays de Resident Evil 4 Ahí está la animación De todo Bueno chicos, ese es todo el video de hoy Gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Sus me gustas Y bueno Hasta luego para todos Y bueno Ojalá que Dios quiera Que en cuando me recupere Para poder hacer El streaming Del Resident Evil 4 Modo profesional Que continuamos en el castillo Bueno Dicemos No nos gameplays Eh Ah, esto La gripe es insoportable Pero ya estoy Creo que ya voy a estar bien Chicos No se preocupen Y también chicos Va a haber video De Disney Magic Kingdoms Muy bien Ya estamos Por la caravana Del Perdón Ya estamos En la caravana Del Stromboli Junto con Con el Pepe Grillo Y después de eso Ya vamos A el rescate De Pinocho Eso falta Como Siete horas Hicieron un buen trabajo Por IG Studios Ojalá que IG Studios Que haga un doblaje Del Resident Evil 5 Si IG Studio Lo hace el doblaje Del Resident Evil 5 Va a haber gameplays En el canal Repetir el regreso Ok Dependiendo Porque ya Creo que ya serían Mis últimos Ya simples Acá Porque ya voy a Empezar a estudiar Yo En el instituto Pero ya Bueno chicos Se acabó Se acabó El Resident Evil 4 En modo fácil Ahora vamos a jugar En modo profesional Ok En modo profesional Ya también vamos a hacer El streaming directo Ok chicos Saluditos para todos Gracias por ver El directo Digo el video No se olviden Dejar sus likes Comentar Compartir el video Y nos vemos El próximo Bueno No el próximo video Bueno El próximo video Sería de Disney Magic Y nos vemos El próximo El directo Chicos Ok Saludos para todos TACCOM Doblaje Realizado por IG Studios Muy buena Eh Aso Ya hicimos Unos buenos Los personajes Atención Ok En el juego Ya Vivas A fallecida Coincidencia Pura coincidencia Agente Star De principio Jajaja F por Leon Con F Jajaja F por Lio Bueno Bueno Ahí está Chicos Se acabó No importa Que nadie ve Se acabó Uhhh Casi 10 horas Jajaja Invertir 10 horas Casi Casi Bueno No importa 3 muertes Enemigos eliminados 855 Eh Ah Ok Unero Hemos lanzado Tmg Funcion infinita Bien chicos Se acabo Se acabo Misión cumplida Modo fácil Y se acabo Ya esta, se acabo Bueno chicos Este es todo el video de hoy Bendiciones para todos Y bueno, nos vemos al próximo Vamos a hacer directo de Resident Evil 4 Pero en modo profesional Que continuamos, estoy en castillo Continuamos y ya En el doblaje latino Y cuando terminamos todo En modo profesional Resident Evil 4 Doblaje latino Ya, esto significa que Se acaba Este se acabó Resident Evil 4 En el canal de Luis Ángel Libera Morante Gracias por ver Bendiciones para todos, que tengan un hermoso día Y Y espéranos En el video de Disney Magic Kingdom Ok chicos, saludos Nos vemos en el próximo Video o directo Suscríbanse en el canal y darle like Y activa la campana para que Youtube notifique cuando suba videos o directos Y Y comparto Ok Chao Me voy a descansar Gracias por ver si es en el próximo Un saludo Me voy a descansar Lo que sé Gracias.